Vamos a seguir hablando sobre este tema y le damos la bienvenida a nuestro primero invitado de la noche. Bienvenido, embajador Lole, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias por la invitación. No, por favor, usted fue embajador en Brasil, embajador argentino allí en Brasil, pero además es director del Centro de Estudios Políticos Internacionales, así que tenemos algunas cosas interesantes para preguntarle sobre este punto. Lo primero que me interesa saber desde su mirada, desde su conocimiento de Brasil, es qué pueden significar estas declaraciones. Son, supongo, a prima facie, sin haber entrado demasiado en las cuestiones puntuales de cómo se va a llevar adelante el gobierno. ¿Por qué cree que comienzan por este lugar del Mercosur no es lo más importante? Bueno, porque yo creo que cuando se gana una elección y el día que se gana, probablemente los periodistas quieren sacar información para poder volcar eso a los medios. Y me da la sensación que los temas de política internacional son lo suficientemente delicados a veces, porque uno no se está relacionando con su país, se está relacionando con otros países, con otras culturas, con otras sociedades. Entonces, un desliz o un silencio provocan lo que provoca una información como esa. Y por la naturaleza de cómo se gestó esa información, que fue un diálogo entre un periodista y el ministro, que tampoco es un especialista en cómo son las formas internacionales, largó lo que pensaba. Ahora, hay que ver muchas veces si lo que se piensa es después lo que se hace. Y en política internacional hay que ser más cuidadoso porque muchas veces esas situaciones cambian. Me hace muy bien enmarcar esto, la cuestión del desconocimiento que a veces se suele tener, por razones más o menos obvias, de la formación cultural, de la historia de otros pueblos y demás. Y esto me parece que también corre para tratar de entender el porqué del resultado de esta elección. Ha habido muchos cuestionamientos aquí en la Argentina, imagino que en algunos otros países también, respecto de la figura de Bolsonaro y de por qué gana esta elección. Si tuviera que describir a la sociedad de Brasil para poder entender parte de esta decisión, ¿qué nos diría? Y que uno puede tener dos miradas. Una, que hay 57 millones de personas que están votando, una persona que tiene todos estos preconceptos y todas esas visiones autoritarias de la sociedad, o que la sociedad brasilera no lo ve así, que probablemente vean otra cosa que nosotros desde acá no vemos y no entendemos. ¿Es más prejuicio lo nuestro que comprensión de los hechos efectivos? Y la pregunta es que si uno ve acá un candidato que empieza una campaña atacando a los negros, atacando a los gays, atacando a las mujeres, bueno, ¿cuánto dura acá en la Argentina? Poco tiempo. Poco, poco y nada. En Brasil son más liberales, tienen otra visión, tienen otro clima, hay una cultura de sincretismo cultural negro, europeo, indígena, además, es una sociedad desde el punto de vista sociológico totalmente diferente. Entonces, las reacciones que puede producir eso en Brasil no son iguales que acá. Pero, además, hay un tema adicional para mí. Sí. Es que la irrupción de Bolsonaro no es una irrupción mágica. Claro. Había una situación que permitía que Bolsonaro iniciara ese camino en Brasil, porque él gastó menos de un millón de dólares en campaña y la campaña, a partir de que él es herido, la hace la gente. Claro. Se hace pública, directamente. El público que adhería a Bolsonaro hizo la campaña. Y con eso, él, en el hospital, más su negación de participar en debates, y demás, lo colocó a él en una situación que era impensada. Después del apuñalamiento, él aumentó totalmente sus índices de adhesión. Entonces, todo eso, explicarlo en la Argentina es una cosa y en Brasil es otra. Claro. Y hay que entenderlo desde la lógica brasileña. Cuando nosotros analizamos el tema de Brasil en clave a Argentina, en general nos equivocamos. ¿Tuvo algo o mucho que ver el hecho de que demorara tanto Lula en definir quién iba a ser su candidato, el hecho de que no pudiera construirse ADAT de otra manera? Yo creo que en realidad no solo fue ADAT. Lo que ocurre es que había otros candidatos, diría dos candidatos. Un candidato del PT era Jack Wagner, que fue gobernador de Bahía. Un gran candidato, muy buen político y un tipo de mucho prestigio en general, en la política y en el PT. Bueno, ahí el grupo de dirigentes del PT no querían... Bueno, la cuestión que quedó desplazado. El otro es Ciro Gómez, que no es el mismo partido, pero fue aliado de Lula en todo su gobierno. Él fue ministro de integración de Lula. ¿Cuál es la característica de Ciro Gómez? Ciro Gómez es un líder político. Fue gobernador, fue senador, fue ministro. Y yo creo que Lula, haber hecho una alianza con Ciro Gómez, hubiera mejorado la posición en esa alianza. Pero ¿cuál es la duda para mí que cabía ahí? Es que si Ciro Gómez le iba bien y ganaba, se quedaba con la izquierda en Brasil. Se quedaba con todo, digamos. Entonces dijeron, este no se lo... Y de hecho, cuando tuvo que salir a apoyar a ADAT, no lo hizo. ¿Por qué? Porque está pensando de aquí a tres, cuatro años. Pensaron también las ambiciones personales, de unos y de otros. Totalmente, son personas. Y también todo esto hizo que Bolsonaro tuviera vía libre para el ejercicio de su campaña y llevarla adelante de su manera. ADAT hizo una campaña, finalmente no fue tan mala, porque en su segunda elección aumentó casi seis millones de votos. Y el PT tiene 45 millones de votos. Lo cual, desde el punto de vista político, Bolsonaro tampoco tiene un cheque en blanco porque tiene minoría en las cámaras. Y aprobar las leyes en Brasil es negociación política. Y esa negociación política requiere persuasión, equilibrio y flexibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿Bolsonaro va a gobernar con el discurso que ganó o con el discurso que dio el día que ganó? Claro, claro. Que fue mucho más liviano en esos términos que lo que habíamos escuchado en la campaña. Ese punto es interesantísimo y seguramente va a ser parte de lo que estemos siguiendo porque nos interesa Brasil en lo particular, es nuestro socio comercial más importante. Y estamos en una región que está pasando por algunas tormentas importantes en esa materia. ¿Qué tanto perjudica, beneficia la política económica que lleva adelante Brasil para nosotros, para la Argentina y para este momento particular de Argentina? Yo le hago el planteo al revés. Yo me pregunto, lo que haga Brasil depende de Brasil. El problema, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos frontera con Brasil, tenemos sinnúmero de actividades en común, independientemente de la política, hay cosas que caminan por sí mismas. Las empresas, las que exportan a Brasil, exportan por su cuenta. Las que tienen relaciones con Brasil, las tienen hace años, ya hace más de 20 años. Todo eso funciona. Lo que sí hay que tener presente es que nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro. ¿Por qué? Porque lo nuestro está en una situación compleja. La Argentina tiene una situación compleja. Y le voy a dar algunos elementos comparativos. Porque esto es como nos ven afuera nosotros. Nosotros tenemos una deuda externa que hay que cuantificarla, pero debe estar muy por arriba de lo que nos imaginamos. Reservas que las estamos consiguiendo a través de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Swaps que pueden llegar de China. Eso hoy, dieron el cúmulo de reservas, está en el orden de los 57.000 millones de dólares. De los cuales, genuinos nuestros, hay pocos. Brasil tiene 8.500.000 kilómetros cuadrados. La Argentina son 2.700.000. Brasil tiene 5% de inflación. Nosotros vamos a llegar al 45. Y aquí me detengo. ¿Cómo se hace, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de integrar economías, cuando uno tiene una devaluación casi del 100%, una tasa de interés del 74% contra un país que tiene 350.000 millones de dólares de reserva y 5% de inflación anual? Pregunta. ¿La Argentina puede hacer cosas con Brasil? Sí. Pero las va a poder hacer en la medida que mejore su condición interna. Porque las que se están haciendo, se están haciendo a pesar de la economía argentina. Ahora, para mejorar esto, nosotros tenemos que mejorar nuestras condiciones internas. Con esas realidades tan distintas, tan diversas. Y no me quiero quedar solamente en estos dos países, digo, en los que integran el Mercosur. ¿Es posible, es viable un Mercosur como se pensó en su momento? ¿Vale la pena, como decía el canciller Fori, repensarlo e intentar hacer algunos cambios estructurales que puedan servir? ¿O hay que pensar en que el Mercosur ya terminó? Mire, cuando uno lo analiza fríamente, el Mercosur aumentó el comercio intrazona. Ahora, la pregunta es, ¿hubiera aumentado sin el Mercosur? Bueno, el Mercosur lo organizó. Creó una idea, creó un ensueño, creó una mística. Eso fue desde Fernando Enrique Cardoso en adelante. Alfonsín, Sarney, Menem, todos los presidentes fueron poniendo algo. ¿Por qué se estanca? Porque cambian las condiciones internacionales. Los países emergentes empiezan a tener un nivel de participación relativamente menor al que tenían hace 10 años. El comercio internacional cambia sustancialmente. Se sale del multilateralismo al bilateralismo. Todo eso influye. Repensarlo supone dos cosas. Si vamos a tocar las columnas centrales del Mercosur o no. Y las columnas centrales son el tratado de Asunción y la tarifa externa común. Si vamos a flexibilizar la negociación internacional para que cada país pueda hacer acuerdos bilaterales o no. Y bueno, todo esto es lo que nos va a obligar el gobierno de Bolsonaro a discutir. ¿Por qué ellos se están planteando esto? Guedes hoy, cuando desmiente, lo que queda claro es que lo que dijo es lo que piensa y lo que desmiente es la política internacional de Brasil. Es lo posible, digamos. Lo que entienden que van a poder llevar adelante, efectivamente. Porque además cuando le contesta a la periodista, dice, ¿Usted quiere que yo le conteste? Sí, no es prioridad, le dijo. Claro, claro. Bien personal el asunto. Exacto, es lo que él piensa. Pero probablemente Itamaraty no piensa lo mismo. Algunos asesores de ellos no piensan lo mismo. Y eso se irá conjugando a medida que pasen los días, hasta el primero de enero. Hay algunas cuestiones que surgieron también desde este aspecto o desde las medidas de un plan económico que apareció esbozado, aunque no presentado oficialmente, de Bolsonaro. Y hay algunos puntos que uno los mira con cierta duda. Estoy pensando en la cuestión previsional, en la forma en que quieren organizar el tema previsional en Brasil con privatizaciones y demás. Privatizaciones de algunos servicios que se mencionaron también dentro de esa misma plataforma. El tema de las armas respecto de una situación compleja que tienen en Brasil con el tema de la inseguridad y demás. Digo, ¿cómo entender, vuelvo al inicio de esta entrevista, ese tipo de cuestiones que para nosotros son, yo diría que no sé si se podrían presentar como proyectos en la Argentina a esta altura y en estas circunstancias, y que sin embargo no parecen hacer mella en el votante de Bolsonaro, sino más bien todo lo contrario? ¿Cómo se entienden este tipo de propuestas desde la concepción de Brasil? Bueno, yo creo que la cuestión previsional estuvo a punto de salir con el gobierno de Temer. En Ría está en condiciones de salir si se ponen de acuerdo los nuevos actores políticos. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser la negociación en el Parlamento? ¿Por qué? Porque Bolsonaro tiene minoría. Entonces las negociaciones para modificar la ley de previdencia social es una negociación de partidos políticos. Y esos partidos políticos, para hacer una negociación de este tipo, yo no sé si el PT, pienso que no va a acompañar eso. Pero el DEM, que es un partido importante de estructura liberal, que tiene 43 representantes, puede acompañar. Y si consiguen algunos otros partidos de menor cuantía en términos de representación, bueno, pueden llegar una mayoría para votar eso. Pero todo eso está por verse. Yo todo eso lo veo para adelante, no lo veo de inicio. No lo veo para nada de inicio. En el caso del tema de la falta de seguridad o de los crímenes que se han reportado a lo largo de todo este tiempo ocurridos en Brasil y demás, ¿qué es lo que se puede pensar sobre esta idea de habilitar o flexibilizar la tenencia de armas para los ciudadanos? ¿Esto es una posibilidad? ¿Es viable? ¿Está bien que ocurra algo así en una sociedad como la brasilera? Mi impresión es que hay cuestiones de hecho y de derecho. La cuestión de derecho es hacer una ley para eso. Y las cuestiones de hecho es que ya los brasileros en algunos lugares están armados para defenderse. Claro. Entonces, si uno ve el noreste y ahí están las tomas de tierras y demás, hay patrones y dueños de tierras que han baleado a los movimientos sin tierra que ocupan las tierras. Esto no es un tema nuevo, esto ya está ocurriendo y ya ha ocurrido. Este es un punto. El segundo punto, ¿cómo se va a formular eso y cómo va a pasar esa ley por el Congreso? Entonces, acá el gobierno de Bolsonaro, el primer test que tiene es si logra mayorías en el Parlamento. Tanto en el Senado, que tiene minoría, como en la Cámara de Diputados. Porque todas esas leyes, incluso lo que tiene que hacer respecto al Mercosur, tiene que pasar por el Congreso. Le hago la última, brevemente. ¿Se reconstruye el PT o le va a costar demasiado? El PT ha sido un gran partido. Ha sido un partido que ganó luchando mucho. Es un partido que tiene cosas muy atractivas, porque es un partido de naturaleza popular, donde se juntó la clase media, se juntó un espacio cultural fenomenal, con un dirigente muy importante que fue Lula, que vino muy de abajo y que hizo muchas cosas por la gente humilde. Y de repente descarriló, esta es la verdad. Y en el descarrilamiento hay vagones que quedaron parados y vagones que quedaron caídos. Primer tema, ¿qué va a pasar con Lula? Segundo tema, ¿el PT en algún momento va a hacer una autocrítica sobre qué significa la corrupción para el PT y todo esto que pasó? El otro día, hablando con un dirigente joven del PT, me dijo, embajador, eso nosotros ya lo estamos haciendo adentro, pero hemos esperado que se cumpla el proceso electoral para poder introducirlo en la lucha interna dentro del PT. Porque el PT fue un líder de la lucha contra la corrupción antes de llegar al poder. Embajador, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.